Estamos de regreso en señal informativa. Vamos a la línea telefónica. Mario Ramos con su colaboración de esta semana. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Sonia. Saludos a todos en el auditorio. El miércoles de la semana pasada se aprobaron en el Congreso de la Unión diversas reformas a la Ley Federal del Trabajo que regulan la modalidad de trabajo conocida como teletrabajo o home office. Aunque esta discusión inició en comisiones de la Cámara de Diputados desde el año pasado, adquirió mucha fuerza en el año dos mil veinte debido a la crisis sanitaria que derivó en que las empresas se vieran obligadas a establecer mecanismos de trabajo desde casa, con el objetivo de evitar más contagios. A grandes rasgos, esta serie de reformas establecen la definición del teletrabajo como una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos empleados al establecimiento del empleador, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación. También se establece que estas disposiciones aplicarán cuando las relaciones laborales y el trabajo se desarrollen más del cuarenta por ciento del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo o en el domicilio elegido por él, por lo que no se considerará como teletrabajo aquel que se realice de forma esporádica. Se establecen también las diversas obligaciones tanto del patrón como del empleador. En el caso del patrón, se deberá respetar el derecho a la desconexión que implica respetar los horarios de trabajo acordados, así como el derecho a la intimidad, el cual indica que el uso de cámaras y micrófonos debe utilizarse solo de manera extraordinaria, o cuando la naturaleza del trabajo lo amerite, así como observar la perspectiva de género en todo momento. Uno de los puntos que más causó debate fue la indicación de que los empleadores deberán asumir los costos derivados del teletrabajo, incluyendo el pago de servicios de telecomunicación como el internet y la parte proporcional de electricidad, así como el equipo necesario para realizar el teletrabajo, capacitaciones y material o mobiliario ergonómico para no afectar la salud de las y los trabajadores. Por otra parte, los trabajadores estarán obligados a cuidar del material que se les proporcione, informar con oportunidad sobre los costos para el uso de los servicios de telecomunicación y electricidad que se deriven del teletrabajo y atender las políticas de protección de datos utilizados en sus actividades, entre otros. Según un estudio realizado por la Universidad Panamericana en colaboración con otras instituciones latinoamericanas, tan solo 34% de las y los trabajadores mexicanos trabajaban desde su casa de tiempo completo antes de que iniciara la pandemia. Durante los últimos meses, más del 68% ha reportado encontrarse trabajando desde su hogar, lo cual convierte en una importante necesidad la regulación de esta modalidad de trabajo. Estas regulaciones son positivas en el avance de la protección a los derechos laborales y a los derechos de las y los empleadores, pero el mayor reto será ponerlo en práctica y garantizar una vigilancia que haga valer lo reformado. Mi comentario son muchas gracias. Muchas gracias Mario, buen día. Buen día. Muchas gracias a